El Mundial de Fútbol no te llama mucho la atención. Aquí te decimos qué lugares puedes visitar para disfrutar de todas las actividades que ofrece la ciudad. Tarde de cine. Amor, aventura y acción, en un filme ambientado en la Suecia medieval que cuenta la historia de una joven pareja que por las circunstancias son obligados a tomar caminos distintos. Por un lado Aran Magnusson, un hábil espadachín criado por monjes, es enviado a luchar con los caballeros templarios, y por el otro lado Cecilia, quien es encerrada en un convento de monjas como castigo. ¿Qué será de ellos y su historia de amor? La película que se proyectará es, Aran, el caballero templario, 2007, DIR, Peter Flynn TH, clasificación B, 139 minutos, origen, Suecia. Hora, 1600 Horstonde, Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Calle Estosierra. Entradas, acceso libre y cupo limitado, trailer Aran, el caballero templario, video, Action Movies vía YouTube, cuida tu cuerpo, sobre todo tus rodillas. Las rodillas son una de las articulaciones más vulnerables del cuerpo por ser sometidas a mucha actividad. El diseño de la rodilla resulta tan complejo que, en caso de lesión, el proceso de recuperación puede prolongarse durante varios meses. En este taller dirigido a quienes quieran conocer cómo cuidar sus rodillas a través de la práctica del yoga, aprenderás ejercicios que te ayudarán a disminuir las molestias en caso de lesión, la correcta alineación de la articulación, y la prevención para evitar lesiones. Hora, 17.30 Horstonde, Centro Budista de la Ciudad de América, ubicado en Calle Jalapa. Foto, Facebook vía Yoga Centro Budista, Cuerpo Consciente. Curso de verano, aprende alguno de los idiomas que la Escuela Celex UPLLCSA tiene preparados para ti. Podrás tomar clases para entender mejor el idioma inglés, japonés, francés, italiano o alemán. No dudes en acudir, why me hora en uno de los idiomas que más te llamé la atención. Hora, 9 o'clock Horstonde, Celex UPLLCSA, Avenida T.E.A.C.U.T. Colonia Las Granjas México Entradas, Celex UPIXA Curso de verano para aprender idiomas, foto, Facebook vía Celex UPLLCSA Podría interesarte, Querétaro quiere hacer feliz a tu gordo interior, y te, eso el payaso, estará de vuelta en los cines para aterrorizar fotografías de los 19 nuevos sitios Patrimonio de la Humanidad Gerardo V.M. ¡Gracias!